En una castana clavada, clavada en el corazón Y no paro de sangrar chorros de amor A borbotones sale la sangre que gira mi corazón Tengo una castana clavada, clavada en el corazón Quiero ser un hombre nuevo, como debe de ser Ya que nunca pretendí estar encima de ti Solamente quiero estar a tu lado Quiero ser un hombre nuevo Y eso es lo que voy a hacer Me enseñaron a ir por el camino equivocado Y quiero aprender a caminar a tu lado Hacerte feliz como tú me haces a mí Solamente quiero estar a tu lado Y eso es lo que voy a hacer Se me dejan brillar caminando a tu lado No voy a ir ni delante ni detrás Para no ser jamás aquella estrella fugaz Y revivir nuestra historia de amor Si prefieres que me marche para que puedas volar Como el pajarillo de aquella canción Esta es una historia de amor Que no hay princesa Este es el cuento en el que estamos tú y yo Quiero que me quieras Quiero que me quieras Pero si no quieres Porque tú lo quieres Es lo que tú quieres Y si tú no quieres Quiero que lo quieras Quiero que quiera Es lo que tú quieres Quiero que me quieras Quiero que me quieras Pero si no quieres Porque tú lo quieres Es lo que tú quieres Y si tú no quieres Quiero que lo quieras Quiere lo que quiera Es lo que tú quieres Quiero que quiera Quiero que me quieras Quiero que te quiera Quiero que te quiera ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!